Se ha disfrazado Ah si ahora aparece el monstruo Oh 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 Ah este es un monstruo Claro es un monstruo que tiene que ganar Oh que bueno tío Se viene chicos se viene Talenshow mitología No voy a entender nada en absoluto Oh ya esta Oh what? What? Eso es una pirámide no? Nisiquiera los veo Estan aqui estan aqui Ah estan haciendo algo ya? Le ha dado un arma El este el como se llama El de God of War Kratos Que va con el hijo Ah si esto es el juego de God of War Estan enseñandole a cazar al hijo Y va a cazar un cielo El naruto es el hijo exacto Y el otro es el mamut Jajaja Que bueno El puto niño de los cojones El mamut se ha escapado Oh van a cazarlo con espadas Que brutal Y aquí es donde aparece Se ha escondido en unos arbustos Ah se los ha comido Mira como anda el mamut Me esta diciendo como apuntar Me esta enseñando a apuntar Oh que bueno Buen trabajo hijo Ha muerto No mamut Lo esta despellejando no? Oh Atreus Ahora si ves Yo no se que Atreus He dicho no se porque Se ha disfrazado Ah si ahora aparece el monstruo Oh 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 Ah este es un Claro es un monstruo que tiene que ganar Oh que bueno Tio Ya va Kratos Kratos se esta encabronando Oh lleva el hacha de Kratos y todo eh Me han cargado Que bueno me ha molado tío Los personajes se parecen mucho además Si El hijo con el arco Y ahora van a comerse al mamut Y ahora van a comer el mamut ahora Oh 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 Hostia Guantum Oh GG Ya esta no? Nos estan mirando Ya esta? Si parece que si GG GG me ha gustado Me ha gustado Eh 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 Empieja empieja Wow 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 Va un duendecillo andando Y esta Santa Claus aquí La espada del rey Arturo Oh puede ser Ah será Merlin Si no? Tiene algo de pinta no? Wow Está flipándole con la magia La magia Oh Que parece que Parece que bastante claro lo de la espada Si eh Ha hecho un truco de magia Y ya lo mete en su casa El niño Es un poco inocente no? Imagínate que el El señor no es de fiar Oh le he enseñado a hacer magia Merlin funado Ojo 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 Quien es? Ah mira 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 Vas a intentar sacar la espada Ah ahora se que no puede no? No puede sacarla ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien hecho! ¡Ah, se cabrea! ¡Ja, ja! ¡Pringao! Está Merlín y sus favoritismos Tú, chico, tú sí puedes ¡Eres el elegido! Por el poder de la amistad ¡Ja, ja! ¡No quiere! ¡No quiere, no quiere! ¡Se arrepiente! ¡Tiene miedo! ¡Ah, le están abucheando! ¡Ah, no vas a poder, pringao! ¡Oh! ¡Oh! ¡La tiene! ¡Oh! ¡El elegido! ¡Es el único cabreado! ¡Es el nuevo rey! Y el otro todo empadado ¡Tiba! ¡Ah! Todo furioso ¡Oh! ¡Eh! ¡Le pegó! ¿Cómo? ¿Pero le ha pegado y se ha ido como si nada? Este que es el castillo, ¿no? ¡Claro! Esto será el castillo de Arturo Ve hacia allí ¡El trono! ¿What? Esta parte ya no lo entiendo tanto, tío La película de dibujos la vi hace muchos años Muchos años ¿Pero la película no acaba cuando saca la espada? No No lo sé No, ¿no? No lo sé, la verdad No lo sé Le está retando, ¿no? No sabe que él tiene la ventaja de altura Está perdido Bueno, y ahora tiene un espadón ¿Y se va a pegar con el espadón? Martínez, hay que atacar el espadón, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bien hecho! ¡Qué rápido! ¡Qué bien hecho! ¡Ja, ja, ja! Ha funcionado la trampa, chicos ¡No! Merlin llora La pérdida de Arturo ¡Wey! ¡Sale con la espada! ¡Se robó la espada! ¡Holy shit! ¿Esto es así? Yo de esto no me acuerdo, sinceramente O sea, que ahora él se sienta en el trono Esto era el trono, en verdad, ¿no? Entiendo yo Sí Es el trono de hierro La primera parte es esta, ¿no? Ok Porque eso era confuso Porque el trono es eso Claro A mí las del Guayko me gustan mucho Las del Guayko es muy bueno Las del Cambalache también me gustan mucho What the fuck? ¿Qué pasó? ¿Qué cojones acaba...? ¿Qué pasa, Stey? Que acaban... ¡Ah, es Ironcrack! Es... ¿Es que me dijiste? Ha vuelto ¿Qué cojones, Ironcrack? ¿Cómo se te va la olla así, tío? Ironcrack ha vuelto a hacer destrozos por los streams, gente ¡Holy shit! Arroba policía, deténganlo What the fuck? ¡Qué locura, tío! Hostia, muchas gracias, Ironcrack, tío Qué grande Estaba flipando porque se ha empezado a salir en el chat cosas Tío, todos, por favor Todos los que habéis recibido sub de Ironcrack ahora mismo Empezad a poner, tío, ese cerdito en el chat Por él, por favor ¿Ya empieza? ¿Ya empieza? ¡Holy shit! Muchas gracias, Ironcrack, tío Buah, no va a estar un rato eso ahí Esto es un dios, ¿no? Entiendo yo Tiene brillo A ver Esto es un dios ¿Es Kratos otra vez? Le da una antorcha No sé, le ha hecho gracia Conversó y le ha hecho gracia la conversación A sus amigos La conversación no sé que hablaban de... No sé que le ha dado a cambio o qué Pero... Pensé que iba a hacer fuego ¿Se saludan? ¿Esto qué mitología es? ¿Se enamora? ¿Le ha roto el corazón? ¿Van a cocinar el pez? ¿Qué no? ¿Pero qué es esto? A ver, Acero se están haciendo bien Solo que yo no me entero de mucho, la verdad Claro, yo no entiendo cuál es... No sé cuál es la mitología Otra vez con este Es el dios A lo mejor es una historia Que tendríamos que sabernos De la mitología El dios está enfadado ahora Por estar con la chica esa ¿Será una hija del dios? O algo así Ah, igual porque le dio la... El fuego Ah, es Prometeo Que le robó el fuego a los dioses Y se lo entregó a los humanos Ah... Ah... ¿Te gusta Prometeo? Puede ser, puede ser ¿Le está encerrando? Buah, eso es muy... Muchos niveles de... Claro, claro Ah, vale, claro Hizo la fogata Para... Para calentar los peces Y pues vale, vale, vale Para ligarse a la tía, ¿no? ¿Eh? Puede ser Ah, Prometeo, vale, vale Buenas, chicos, buenas A ver, empieza Empieza, empieza Oh Wow Vale, sigue enseñando al hijo, ¿no? Sí No veo nada Tampoco ¿Hay que entrar? Ah, ha desaparecido el hijo Ah, este es el tío ese, ¿no? ¡Estor! ¡Estor, estor, estor! Este es el final del juego Ah, estor Ok Bueno, creo que es Thor Igual es el... Claro, igual es el inmortal ¿Es el tío inmortal que se pelea con Kratos? Sí, sí Si se van a dar el fuletano Puede ser ¿Y el tío no acaba nunca? Igual que había bajado volando ¿Cómo se llama el personaje este? Es muy raro No sé cómo es El malo Uy, se están persiguiendo dando saltos Sí, debe ser ese, ¿no? Ah, qué bueno Me ha vuelto la pelea esta, ¿eh? Muy hardcore la pelea ¿Sabes esto cabreado? Eso es cuando entra en modo furioso de ese, ¿no? Oh, lo ha mandado afuera Y le persigue Valdur se llama Me dicen en el chazo Oh What? No sé qué ha pasado ahí, la verdad Están reventando todo Está pegando a Chazo No pasa nada A ver, la pelea Ahí hay un poco... Oye un poco la descoordinación antes Tengo un poco de descoordinación Oh, ¿y esto? ¿Ha roto el suelo? De un golpe ¡Hostia! Han hecho una grieta en el suelo De la potencia De los efectos especiales por debajo Sí Oh, acabo con Kratos Y no le ha costado nada Está diciendo ahí Ahí está el hijo Oh, ya está Lo derrotó No, no, no Van a pegar... Entre los dos van a intentar Ganar al otro Al Baldo Ahora, ahora Lo que pasa es que no me acuerdo Pero de coordinación hay también al final, ¿no? Que se tenía que haber tirado de una, supongo Podría ser que cuando se ha caído de espaldas Tuviese que haber caído Ya, acabado Ahí está Ah, vale Alright, alright Ok Empieza, chicos Arturo Go, go, go Ahí Arturo, segunda parte Ah, vale Y se queda por donde... O sea, continúa por donde se quedó En capítulos anteriores What? Oh, aquí viene... The zombie ¿Por qué viene como un zombie? Ojo, Merlín Ah, venía ahí Está vivo, está vivo Hacia allá Ahora hacia allá What? Hacia allá Ah, vale Se ha confundido con el graffiti Peces y una sirena Esto debe ser de parte de la historia Supongo Está aplaudiendo a la sirena Pero es un cebo Sí, entiendo que es una trampa, ¿no? Claro Hay manzuelo ahí Ah, el saltador es cabalgando en un caballo Ok, ok Ah, tiene sentido Está cayendo, ¿eh? Es una sirena Oh, oh Oh What? ¿Lo ha superado? Eso es algo que no entendemos de la historia Yo tampoco Es Morgana Yo esa historia no me la sé Toma, va encabronado Ahora hay dos espadas ahora Está aplaudiendo Buen trabajo Es el malo de un anime Vale, en el combate final ¡Ey, Merlin! ¡Ostras, Merlin! ¡Merlin ayuda! Lleva un arco ¡Oh! ¡Oh! ¡Musica de Garuto! La señal La señal del vuelo Creo, ¿no? Sí Se están pegando No os acerquéis mucho Porque os pegan, ¿eh? ¡Hop! ¡Hop! Ahora uno cae desangrado como un anime ¿No es una fusta esto? ¿O no? ¿Eh? ¿Qué pasó? Que se ha caído Perdió la espada Ahí viene ¿Hacen un duelo de caballos? ¿Eso es como una fusta? Parece dos de caballos Y parece que sí, ¿no? Se ha herido ¡Ostras! ¡Wow! Igual esto no era Igual eso ¡Wow! ¿What? Igual esto no estaba previsto Bueno, mal que esa temporada no la jugué ¡Ostras! ¿Y? No lo sé ¿Dónde está el otro? Se supone que lo ha matado, ¿no? ¡Ah, claro! Y le hace BM ¡Ah, sí! Ha puesto la tumba aquí ¡Vamos! RIP Ok, ok Top 10 anime fights A coronarse como rey ahora ¿Qué está haciendo? Ah, un torreón ahora, ¿no? ¡Ah, sí! Y está celebrando la victoria, supongo Como un podium Sí Ok Vale Ah, fuegos artificiales para celebrar que... Que es coronado como rey, supongo ¡Ah, LOL! Que a ver si se va a cargar al público ¡Aaaaaaah! Vale, partido ¡Sí, hace el año, sí! ¡Adiós, al público! ¡Están muriendo! ¡Oh, Dios! Bye, GG Ok, ok GG ¡Let's go! Vale, vale Lo hayan encerrado, ¿no? Zeus le perdona No me acuerdo si era Zeus o no Sí, era Zeus, era Zeus Son amigos otra vez Ok Pero ten cuidado No lo vuelvas a hacer Motherfucker Ha salido la otra, la novia A ver La tentación Se quieren Se quieren Qué fácil, ¿eh? En los juegos Yo con la vida real no es así, ¿eh? Yo creo que va a venir Zeus a tocar los pocones Si la robot estropea el Fashion Show ¿Dónde van? A ver ¿Están meditando en casa? Los dioses tenían hijos todo el rato con humanos ¿Eh, viene Zeus? ¿Eh, viene Zeus? Pero no, no usa el fuego, ¿no? O sea, está bien O sea, otra cosa O igual viene Zeus a ligar con ella Oh, oh, creo que sí Zeus era un vivón Zeus tenía hijos con un montón de humanas Zeus inspiraba a todo Cristo Creo que no da trampa Se han reído los dos Oh, oh, pobre humano Es una de esas Zeus Es una de esas Aquí está el Zeus de Pascu y Rodri Ojalá ser griego Dice el chat El tesoro de los dioses No, la caja de Pandora Oh ¿Y la va a abrir? La caja de Pandora Pandora No puede salir la caja ¿Le va a llevar a este para que la abra? Ahí está la caja de Pandora Se la ha traído Pero no la abras ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? ¿Ella la va a abrir? La he abierto La he abierto No, la ha cogido La ha cogido, creo ¿Seguro? Sí, porque eso es lo que ha hecho antes arriba ¿Sí? Ah, vale, vale Creo que cuando se abra Nos enteraremos porque se liará Explotará todo Sí ¿Qué está haciendo? ¿Puede que la vaya a abrir ahí abajo? Ah, la va a abrir La va a abrir, holy shit Han salido los monstruos Oh, no Y todos lo vieron, supongo Sí Me ha gustado, eh Y el ganador es Go, go, go El ganador es Prometeo GG, boys Ha estado muy guay, eh Todas las actuaciones Han tenido nivel todas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!